Hola a todos otra vez espero que estén muy muy bien y pues como pueden ver ya estoy de regreso en londres por los que no sabían y en este vídeo de hoy les tengo una receta como pueden ver por el título de un postre que se llama mousse de fresa o también lo pueden hacer con frambuesa pero nosotros no no pudimos conseguir frambuesas en méxico porque ese postre lo hicimos en méxico para año nuevo así que aquí está la receta esta receta es de la abuelita o bisabuela de david así que siéntanse privilegiados es muy típica de la familia de mi esposo y tradicional así que espero que la disfruten mucho y que les salga muy rico cuando lo hagan bueno primero que nada ustedes preparen la gelatina del sabor que ustedes prefieran pero de preferencia que vaya con la fruta que van a ponerle y pues preparan la normalmente la única diferencia es que le van a agregar la mitad del agua que normalmente le agregaría entonces van a esperar a que la gelatina apenas empieza a cuajar después agreguenle dos cucharadas soperas de azúcar después tienen que batir la crema batida y pues nosotros lo único que conseguimos fue una crema que no se batió pero aún así funciona esto háganlo en un recipiente separado y déjenlo de lado vierta en el yogur en la gelatina y mezclenlo muy muy bien después ya cuando les tiene una mezcla más o menos homogénea van a mezclar van a echar esa mezcla en lo que es la crema batida y van a mezclar todo muy muy bien para batir pueden usar una batidora o hacerlo manualmente después agreguen el jugo de un limón y ahora si agreguen la fruta nosotros utilizamos fresas congeladas enteras pero realmente les recomiendo que las trituren antes de mezclarla con la mezcla que hicieron y pues ya solamente échenlo en un recipiente en el cual lo vayan a refrigerar para que se solidifique y bueno a ustedes les tiene que quedar un poco más líquido nosotros lo que hicimos le pusimos demasiada gelatina y pero todo no sabía rico y ya pues por último se le pueden poner algún algo para decorar para que se vea chido y refrigeren por al menos tres o cuatro horas y pues así es como nos quedó como les digo está muchísimo más sólido de lo que normalmente debe de estar pero el sabor estaba riquísimo y pues vean nada más esa cosa riquísima y pues traten de hacerlo y a ver cómo les queda y opcional lo pueden acompañar con media crema eso es lo que se usa en en gran bretaña todos los postres casi siempre los acompañan con crema y pues ya nada más disfrútenlo y bueno espero que les haya gustado esta receta que la intenten y si lo hacen mándenme una foto por instagram o etiquétenme y pues aquí los dejo con mi hermana que si le gustó mírenla no va a su no va a su no va a su